Marimari compu lamien, Marimari ka lafken mapumo, Marimari ka compu lonko, tañi lamien machi, Marimari compu lamien fomo ka lamien wentru, inche soraya maikoño piñen, pulof resistencia kusamen y lof, facundo llones guala pingay taín lonko weicha fe, preso político mapuche, secuestrado hace más de 8 meses en el penal en la U14 de Esquel. Bueno, Rume Mañun, Walking Tun TV. También queríamos que nos hable acerca de este acampe que se anunció en estos días, al inicio de la semana, que finalmente se concretó aquí en las afueras del gimnasio municipal número 3 de Bariloche. May, sí, en principio en el año 2016 cuando hubo el primer juicio a lonko, también hicimos un acampe, en ese momento éramos más de 300, 400 personas, en la noche no fue tanta gente porque además en ese momento nevó, pero después durante el día sí. Y bueno, pensamos lo mismo y sobre todo en esta oportunidad porque en su momento reservaron este gimnasio tan grande y resulta que después limitaron un montón la entrada de nuestros lamien y de diferentes organizaciones sociales, de gente que vino de afuera a acompañar este juicio oral y público, esta audiencia oral y pública. Entonces, no sé, de todas las personas que queríamos entrar, que éramos muchas, solo restringieron a 23. Entonces, la idea de este acampe también tiene que ver con eso, tiene que ver con poder acompañar al lonko en esta situación de juicio y que todas las personas que no podemos entrar podamos estar aquí juntando Nehuen, compartiendo también, bueno, sobre todo a las vivencias y las situaciones que se están viviendo en cada loft como en cada organización. En breve vamos a tener un generador porque claramente a todos los locales que hay aquí alrededor no les permitieron pasarnos la luz, pasarnos electricidad, así que ahí fueron a buscar un generador para poder tener sonido y allí van a poder también presentarse los diferentes hermanos que han llegado, hay gente de Esquel, de Walhaina, de Cusame, de Buenos Aires, bueno, de diferentes partes, de Rosario, de Córdoba, de Mar del Plata, ahí como mucha gente de Fiskemenuco que ha venido a acompañar esta situación que estamos viviendo, que no tiene que ver exclusivamente con el lonko, aunque él es el que está preso, aunque él es el que va a pasar esta situación de juicio, sino también tiene que ver en particular o en general con el pueblo mapuche, esta situación de hostigamiento, de represión que se está cada vez más evidenciando, sobre todo a partir de la muerte del Lamión Rafael Nahuel y Em. Entonces es importante también este acompañamiento que estamos sintiendo y sobre todo también el de los medios, hay muchos medios alternativos como ustedes que están aquí, que nos acompañan, que ante cualquier situación, bueno, ellos van a tener la posibilidad de registrar y de poder difundir también. Bueno, el acampe finalmente se pudo realizar, ¿cómo está la situación? ¿Están tranquilos? Sí, desde un principio nosotros planteamos un acampe tranquilo, pacífico, teniendo en cuenta que cada vez más están llegando hermanos mapuche de diferentes comunidades que ya tienen cierta edad, hay niños, no están nosotros de ninguna manera generar ningún tipo de situación de violencia o de disturbio, todo lo contrario, lo mismo que pasó en su momento en el primer juicio, recién, bueno, hubo purrún para sacar así bastante fuerza con el cultrún, así que bueno, hasta el momento viene tranquilo, yo creo que ya a estas alturas hay más o menos 50 personas, estamos esperando más gente, y bueno, también hay otras personalidades, si se quieren, de derechos humanos, de madres de Plaza de Mayo, que tienen mucha trayectoria en el trabajo social, en el trabajo sobre los derechos de las personas, de los niños, que también van a participar de este juicio, que para nosotros es importante también, porque de alguna manera estamos atravesando una situación en la que, si bien el pueblo mapuche está siendo hostigado, reprimido, algo que para nosotros no es una novedad, o sea, para nosotros la resistencia, para nosotros la situación de humillación, de discriminación, de despojo territorial, es algo que ya está en nuestra memoria, o sea, con cualquier hermano mapuche que uno hable, te va a contar la misma historia que tiene uno, ¿no?, que dónde fue que a nuestros abuelos le quitaron el territorio, quién se lo quedó, y por qué a partir de ahí dejamos de tener las mismas oportunidades que un blanco. Entonces, es importante el acompañamiento del blanco, porque en algún punto están pasando una situación bastante parecida, a partir de la vulneración de tantos derechos adquiridos, que se han ido logrando, sobre todo en los últimos 40 años después de la dictadura, y que hoy por hoy cada vez hay menos posibilidades, menos forma de vida digna hacia las personas. Entonces, agradecemos esta empatía, esta identificación de parte de la gente no mapuche, y por supuesto, muy agradecidos y con mucha admiración por parte de muchas abuelas, ¿no?, que al final siempre nos demuestran que tienen mucho más Nehuen, más convencimiento y más fuerza que uno mismo, y lo digo por la Lamien María Luisa Huincaleo, que viene de Walhaina, que a su hijo lo torturó la policía para que declare en contra del lonco hace dos años atrás, lo digo por la pillancuye Mercedes Meli, que está viniendo de Cusamen, que salió a las 4 de la tarde y todavía no llega, o sea, va a llegar recién a las 8 o 9 de la noche, lo digo por un montón de abuelos y de gente mapuche que ha venido de las comunidades, sabiendo que realmente es un sacrificio, sabiendo que estamos en estas condiciones, ¿no?, al aire libre, sin... Bueno, recién ahora vamos a empezar a hacer un fuego, pero con muchas limitaciones. Así que, más allá del resultado, de cuál sea la sentencia, que por supuesto la imaginamos viniendo de Villanueva, la idea es sembrar conciencia y una semilla que en algún punto quizás el fruto no lo veamos nosotros, pero que apunta a la autonomía, apunta a la liberación del pueblo mapuche, al despertar de nuestro quimún, al despertar de nuestro neüén que cada uno trae y que lo podamos desarrollar porque nos lo merecemos, porque en realidad todos los mapuches nacemos con una fuerza antigua, pero lamentablemente el huinca se ha ocupado de no permitirnos ser. Y justamente es como el río que vuelve a su cauce, ¿no? Cuando uno es mapuche, tarde o temprano, las fuerzas empiezan a hacer presión en uno y a obligarnos a asumir nuestra identidad. Y a partir de ahí cambia un montón de cosas, un montón de miradas sobre la vida y empezamos a entender la importancia de las ceremonias, la importancia de respetar nuestras propias autoridades, nuestro idioma, nuestro la web. Y bueno, eso nos hace como ser mejores personas, gente, ¿no? Esto que los abuelos dicen, el fin del mapuche es llegar a ser gente. Y ser gente no es ser ni bueno ni malo, es ser correcto. Es un norma un guén, un norma un puto, tener una correcta vida y un correcto camino. También con relación, bueno, al juicio que se realizó, el mismo juicio, ¿no? A Facundo Yones Guala, en Esquel, en el año 2016. Bueno, hubo también un importante despliegue policial. Lo que han visto aquí, en esta oportunidad, aquí en los alrededores del Gimnasio Municipal 3 de Bariloche, ¿es similar a ese despliegue? Bueno, así a simple vista pareciera que no, pero en realidad todo este predio, o sea, lo que sería Santiago de Chile, WAL, Billy WAL, bueno, no sé cómo se llaman, Bailes Willis, esta calle que está detrás, y la del costado también, está completamente cercada y llena de fuerzas que tienen que ver con gendarmería, con la PCA y la policía provincial. Aquella vez era mucho más fuerte porque la policía directamente estaba enfrente a nosotros, y los niños bailando, purruqueando, jugando al palín, y ellos con sus armas largas, en esta misma distancia que estamos nosotros. Y era muy fuerte la imagen. Y así todo, no pasó absolutamente nada. Sabemos que hay un gran despliegue, sabemos que están estas tres fuerzas. Nosotros igual elegimos no ponernos tan cerca de ellos, para que no se genere esta cuestión de que estamos ahí a propósito, y bueno, y lo mismo esperamos de ellos, ¿no? Así que, ahí voy. Así que, bueno, tiene que ver con eso, con que si bien hay mucha fuerza, tratamos de no estar tan al tanto de quienes están ahí, y de estar más al tanto de cómo estamos nosotros aquí. Con relación a Lonco, ¿dónde está? Sigue en la U14 de Esquel. ¿Qué información maneja? Hay rumores que dicen que lo van a traer en un helicóptero en la jornada de este miércoles 28. Sí, hasta hace una hora estuvimos hablando con él y todavía estaba en el penal. Sí, se supone que sí, que lo van a traer, y yo creería que va a ser esta noche, porque lo que contaba su abogada era que van a tener una instancia de encuentro antes del juicio. Así que suponemos que sí, y suponemos, tampoco lo sabemos, que va a estar en la PCA, que es un lugar bastante alejado, para que nadie vaya a manifestarse. Bueno, él está ahí todavía. ¿Y qué les ha dicho en esta comunicación telefónica que han tenido en estas últimas horas de la jornada de martes? Bueno, él está bastante preparado, más que nada de lo que hablamos tiene que ver con que el alegato y toda su defensa va a quedar exclusivamente en sus manos, ya que la abogada Sonia Ivanov, su abogada defensora, en su momento presentó una gran cantidad de pruebas para ser tenidas en cuenta en el momento del juicio, pero el juez rechazó absolutamente todas las pruebas. Entonces va a ser un juicio distinto al del año 2016, porque no va a contar con los testigos que se hubieron en ese momento. Y por eso también, si bien trabajaron juntas con Eli Gómez Alcorta, la otra abogada, Eli no va a estar aquí porque no va a ver a quién, en todo caso, indagar, pedirle explicaciones de algún motivo, en algún caso. Entonces, más que nada queda en la defensa del lonco, y que sabemos que generalmente él cuando habla, no le habla tanto al winca, no le habla tanto al opresor, sino al pueblo mapuche y a los oprimidos. Y bueno, poder también contar cómo es la situación, por lo cual se lo está reclamando en Chile, porque, bueno, también vos lo explicabas muy bien el otro día, en un audio que pude escuchar, donde ya se está difundiendo esta situación, en donde lo llaman por un juiz, por unos cargos, en donde el resto de los Lamien, que también fueron detenidos en Gulumapu, que habían sido acusados por el incendio de un fundo, junto a Pizupizué, junto a la Machi y Midiaray, todos fueron absueltos porque no le encontraron delito alguno. Entonces, imaginamos que si a él lo extraditan, va a pasar lo mismo, porque en realidad ese caso ya está, ya cerró. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que depara, y confiados en que las cosas tienen que salir bien, en realidad bien, en el sentido de que salga bien para todos, no exclusivamente para Lonco, y en el caso de ser extraditado, confiamos en que allí lo liberen mucho más rápido de lo que ha pasado aquí, tantos meses de prisión, y bueno, que pueda volver al territorio, y pueda cumplir su rol de Lonco, que también es un pullo que él trae, nadie lo eligió a dedos, sino que él trae esa fuerza ancestral, y la tiene que ejercer, como la ejerce nuestra Spillancuye, como la ejerce nuestra Lamienmachi, ¿no? Por último, Lamien, ¿cómo se preparan para mañana, para la jornada de este miércoles 28, que va a ser el inicio, ¿no?, de la audiencia? Bueno, vamos a empezar con Guilipum, que va a levantar nuestra Lamienmachi, que también va a estar acompañada por diferentes Spillancuye que vienen, con el Lonco Domingo Xueque, eso nos va a mantener, por lo menos, fuertes, convencidos de que sea cual sea la sentencia, que creemos que ya la tiene escrita y todo, el juez, el Lonco se va a mantener firme y digno con lo que salga, y bueno, con mucha expectativa, por supuesto, tranquilos, ojalá los medios que entren puedan transmitir hacia afuera, aunque sea la primera parte, porque sabemos que después en el alegato no van a permitirle a nadie que lo reproduzca, de todos modos, todo lo que vaya sucediendo y que se pueda transmitir, lo vamos a transmitir, hay compañeros de la retaguardia de Buenos Aires que van a tratar de transmitir en vivo, aunque más no sea lo que suceda aquí afuera, y bueno, también tomando esto como una hermosa excusa para encontrarnos con nuestros Lamien que están viniendo, también esperamos gente que está llegando de Viedma, de Carmen, de Patagones, y que está bueno que nos encontremos aunque sea en este marco.